Hola a todos, aquí les saludo desde el arte culinario una vez más con una nueva receta. Esta comida es típica de Bolivia, pero yo la voy a hacer como se hace en Santa Cruz, que no lleva ají, no lleva muchas verduras, entonces vamos a empezar a detallar la receta para el falso conejo. Y antes quiero decirles que se suscriban a mi canal, le den a la campanilla y pongan sus comentarios y compartan esta deliciosa receta. Ahora sí, vamos a empezar. Lo más importante en este plato, vamos a necesitar, yo aquí tengo para tres personas, tengo los filetes de ternera. O de carne de vaca, que le dicen normalmente. También tengo una cebolla mediana. Tengo un ajo grande molido. Vamos a necesitar pan molido, unas arvejitas, o guisantes, perejil, tanto para el sofrito como para el adorno. Y ahora vamos con la guarnición que va a acompañar al plato principal y vamos a hacer un arroz blanco con ajo. Este arroz es arroz largo o estaquilla y para cada persona le pongo 80 gramos de arroz. Tenemos los ajos en láminas que son para el arroz y va a salir exquisito. Y ahora nos vamos a la cocina. He puesto una olla con un litro de agua, he medido en esta jarra. Vamos a ponerle un poquito de sal. Y el arroz. Y lo batimos de rato en rato para que no se nos pegue. Unos 15 minutos esperamos, de 10 a 15 minutos. Me he conseguido una bolsita donde voy a poner el pan. Para luego poner las carnes. Pero antes voy a salpimentar la carne. Una vez salpimentadas las carnes, tengo que introducir la carne aquí donde está. Y el pan molido. También me he conseguido una piedrita donde le tengo que dar golpe. Así nos ha quedado, pueden ver. Entonces vamos a proceder a cortar. No esté muy grande. Vamos a cortarla en dos y tenemos. Y así lo vamos haciendo todo. Vamos a poner una ollita con un poco de sal. He pelado una papa grande. Una patata grande y una pequeña. Para acompañar de guarnición a la comida. Me había olvidado antes decirle, pero ahora. Vamos a poner a hervir unos 15 minutos. De 10 a 15 minutos la patata. ¿Vale? Una vez veamos que el aceite está caliente. Vamos a fritar las milanesas. Reservamos la carne. Una vez el arroz está blando, lo vamos a poner a un colador con agua fría. Lo dejamos escurrir mientras hacemos el sofrito, el arroz que vaya escurriendo un poco ahí. Una vez caliente la cacerola para hacer el sofrito, ponemos el aceite. Ponemos el ajo molido, que es un ajo grande. Y bajamos el fuego a medio. Vamos poniendo la cebolla. Una vez pochada la cebolla, vamos a poner perejil, un poco de orégano, pimienta, comino, sal, y le voy a poner pimentón rojo, pimentón rojo, en polvo, pimentón dulce, para darle un buen color a nuestra comida. Pimentón dulce o urucu. Y le ponemos agua y vamos a esperar que hiervan unos 10 minutos. Nuestra agüita que han hervido las papas, pasamos a nuestro sofrito. Bueno, nuestras patatitas ya están, las vamos a reservar. Una vez el sartén esté caliente, vamos a añadir nuestro aceite de oliva extra virgen. Miren qué delicia. Y ponemos nuestras láminas de ajo para nuestro delicioso arroz. Sin que se queme nuestro ajito. Y le vamos dando la vuelta a nuestros ajitos, que no se nos quemen, porque si no, saldría fatal nuestra comida. Ahora empezamos a poner nuestro arroz. Ahora le vamos dando la vuelta. Le ponemos un poquito de sal. Han pasado los 10 minutos, vamos a agregar un trozo frito. ¡Wow! Esto está estupendo. Ahora sí, vamos a ir agregando la carne. Y le vamos a poner más agua. Y vamos a dejar por 20 minutos. Vamos a agregar la carne. Vamos a darle la vuelta. Y también agregamos los guisantes. Vamos a esperar de 15 a 20 minutos. Entonces, apagamos totalmente el arroz. Lo teníamos en uno. Y vemos que ha quedado extraordinariamente sequito y apetecible. Entonces, que ya no le den mucho fuego. Ponemos un lugar donde no haya mucho fuego. Para que no se vaya a cocer demasiado. Vamos a empezar a emplazar. Ya está lista la comida. Vamos a poner esta patatita aquí. Y nos vamos a la olla. A ver, es exquisito. Ha llegado el momento más esperado. Hasta aquí, queridos amigos. Ha llegado esta receta. Espero que les guste. Que le den like. Que pongan sus comentarios. Y que disfruten esta comida especial. Y nos vemos para la próxima receta. No, no, no. No, no. No, no. ¡Suscríbete al canal!